vamos a hacer unas conchitas en forma de calabaza para este halloween y yo tengo unas bolitas ahí de 40 gramos vamos a hacer la pasta para encima color naranja y solamente agarra una bolita tanteando más o menos el tamaño y se las pongo por encima de esa forma hacemos una tortillita y que quede un poquito más grande y se la pongo encima para que cubra todo de esa forma la vamos a aplanar me pongo un poco de harina en la mano y aplanamos un poco y las vamos a marcar y vamos a hacer de diferente manera mira vamos a hacer estas estas vamos a hacer una cruz marcada encima después vamos a pasarla por encima de esa al otro lado y así vamos a hacerla de esa forma que se marque vamos a hacer 2 de esa forma solamente en líneas así de esa forma las vamos a hacer y al final le vamos a hacer con el dedo un hoyito aquí en medio de esa forma y hay ok una vez que las tenemos así vamos a agarrar un poco de pasta cafecita y se la vamos a poner aquí encima para simular el tupito o la agarradera esa que tienen las calabazas donde se cuelgan de la planta y la vamos a poner así por encima ok ya vamos a pinchar un poquito para formarla y van a quedar de esa forma estas otras las vamos a hacer un poquito diferentes estas las vamos a cortar al revés como una concha podemos utilizar este cortador o este cortador vamos a utilizar los dos en este en este caso voy a utilizar los dos este así y va a quedar de esa forma y este va a quedar así de esa forma y vamos a usar este también así vamos a hacer unas cuantas y esta también de esa forma y esta la vamos a dejar así tal cual porque vamos a hacer una una calabacita ya como decorada de las que se utilizan aquí en eeuu para decorar sus casas entonces vamos a hacer lo que sigue voy a agarrar un poco de pasta verde esta pasta de la misma solamente la pinté color verde y vamos a cortar las hojitas en este caso tengo esta y son cortadores para fondant la cortamos y le vamos a poner la hojita donde querramos le voy a poner la hoja ahí aquí voy a utilizar esta y le voy a poner esta aquí esta de por aquí se la voy a poner aquí encima y aquí en esta parte le voy a poner un pedacito de la pasta pero no le voy a poner mucho le voy a poner solamente un pedazo pequeño aquí de esa forma y así queda y esta va a quedar así y esta va a quedar de esta forma y vamos a agarrar un poco de pasta líquida y le vamos a hacer unas decoraciones por aquí de esa forma ustedes pueden hacer esta pasta líquida que ya les enseñé en otras ocasiones como hacerla y con esta misma le pueden hacer las hojas si ustedes gustan por ejemplo aquí solamente le hago el la forma de la hojita ahí en ese lado pero ya es cuestión de como ustedes se acomoden o que les guste más a mí me gusta más como se ve con la pasta líquida así que de esa forma se la hice y aquí le vamos a poner este tupito también de esta forma y ahí queda nuestra calabaza ahora para hacer esta de aquí le vamos a hacerla con pasta oscura con la pasta oscura le vamos a hacer sus ojos vamos a hacerlos en un triangulito así que queden más o menos del mismo tamaño para que se vea bonito ok y por aquí le vamos a hacer su sonrisa marcada marcada así y vamos a hacer esto aquí ustedes las pueden decorar como ustedes gusten lo pueden hacer para hacer un proyecto con sus niños o para la escuela de sus hijos como ustedes gusten ok y ahí ya solamente le vamos a poner su parte de arriba su agarradera ahí y le vamos a poner también una hoja una hojita ahí y le vamos a decorar un poquito aquí esta pasta líquida ahí queda ahí está voy a decorar las demás y las vamos a llevar al horno precalentado a 400 grados fahrenheit por unos 15 a 20 minutos aproximadamente así que ahí las veo cuando ya salgan del horno así quedaron nuestras conchitas con el tema de halloween unas calabacitas así si ustedes pueden ver aquí voy a rotar la charola para que puedan apreciar las mejor bien como queda y ahí espero les haya gustado y ahí se las dejo